El día jueves 22 concretamente, que es el Día Mundial del Agua, vamos a tener una feria en la plaza del municipio de Villamonte, donde estarán diferentes instituciones presentando en su gestante los diferentes trabajos que realizan en pro de la conservación. ¿Qué representa usted? La gota del agua, de la vida. ¿Cuál es la importancia del agua? Si me puedes decir, ¿no?